Y bueno, es muy sencillo. La primera fase hacemos dos filas, todos guiados, y bueno, el primero de la fila tiene que tocar el último de la otra fila. Y bueno, eso es la primera fase. Las reglas, no se puede romper la fila, no se puede hacer un caracol para proteger su último. Y bueno, cuando el último se hace tocar, tiene que ir adelante. Es una cosa, de esto hay muchas referencias porque lo hemos hecho otros años, e incluso este año, al principio de curso, hicimos juegos de estos parecidos que se llaman el látigo, la serpiente que se muere de la cola, etc. Lo digo para que lo encontréis, vaya, que existen. Y empezamos. Dos filas. Venga, va. Gracias. 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 Germán. ¡Venga, preparado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vaza! ¡Preparado! ¡Viva! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. que han perdido, os invitamos a un vasito de agua en la cafetería y a los que han ganado, un carabinito. Vale, y no se lo de.